Fnatic le ha dicho a Noa que puede hablar con otros equipos y que se busque un nuevo equipo. Noa está fuera de Fnatic y la noticia, aparte de esta, es que Noa está ya hablando con otros equipos. Es bastante posible a día de hoy que se quede en la LEC. Noa es el único jugador de Fnatic que te ha permitido a buscar un equipo. Y humanoismo. Al 98% yo creo que se va a quedar. Coldo se queda en UCAM bajo las órdenes de Kraser. Capirado, de Carmine Corp, Habitale TV. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendamente, que hayáis tenido un principio de semana muy bueno. Ya veis que las noticias están empezando a salir, que están floreciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no íbamos a abrir, como os dijimos ayer, no era nuestra idea abrir hoy. Pero por lo que sea, hoy sí que vamos a abrir porque aparte de comentar, por ejemplo, el streaming de Melfed, la noticia que acaba de ser goloso sobre Camilu, yo qué sé. Todas las cosas que están pasando. Además, nosotros abrimos porque hay tres noticias más que van a salir durante este programa. Tres, ¿vale? Nuestros amigos franceses, creo que si hay alguien hoy del streaming de Francia, creo que le va a molar el streaming. La gente de España, yo creo que también le va a molar. Y se dirán cosas de equipos de LEC, o en particular de un equipo de LEC, muy importante, ¿vale? Muy, muy importante. Cosas que ya se empiezan a poner en claro, tinta sobre papel, lo que va a ser el futuro de uno de los equipos más importantes de la LEC, ¿vale? Vamos a empezar con las presentaciones, como toda la noche, porque a mí sí que me gusta empezar así y como que me quita un poco de ansiedad saber cómo va el día de la gente con la que trabajo, ¿vale? Porque antes de entrar aquí, no lo pregunto porque si no es spoiler. Marta, ¿cómo estás? Jiji, hoy bien. Jiji, hoy bien. Jiji, hoy bien. Jiji, hoy estoy feliz. Ayer estarías incluso más, que ganó tu amigo. Sí, pero claro, me he despertado por la mañana sabiendo que era ganador y claro, me he despertado feliz. Claro, es lo que tiene, es lo que tiene. Bueno, pues a mí me gusta que estés feliz, Marta. Cuando tú estás feliz, yo gano como un porcentaje más de felicidad. Ah, pues entonces debo estar muy feliz. Yo estoy súper feliz, yo estoy súper contento. Además, he tenido un día hoy súper, súper, súper productivo. A ver, cuéntame. La verdad es que no he parado, pues no he parado de hacer cosas hoy en todo el día. Desde que he trabajado por la mañana, he trabajado un poco por la tarde, he ido al gimnasio, he hecho, creo que lo tengo por aquí. Sí, atiende, eh. Hoy he hecho, en total, a ver que lo diga el iPhone exactamente, he hecho 28.373 pasos. No está mal, ahí va la cosa. 23.800. Casi cuatro veces más que yo. Bueno, casi cinco. Casi, bueno, yo qué sé. Ahí estoy, moviéndome, moviéndome un poquito. Pero bien, bien. Eros, ¿has trabajado, tío? Bueno, tampoco mucho, gente. No, eso ya lo sabemos. Me parece humilde, ya me conocéis. A ver, hay cosas obvias, hay cosas divertidas y hay también, pues, cosas espeluznantes. Así que un poco de todo, ¿no? Pero por lo menos has trabajado. Sí, sí, sí. No que te metas con el community manager de tu propio podcast. Eso también es verdad, eso también es verdad. Así me gusta, que por lo menos has trabajado. Pero, posiblemente, ¿habrás sido tú el que más reportes de LEC hayas dado de Oveja eSport? Yo creo que, si me pongo a contar, tiene que ser el que más tiene. Un segundo, me están escribiendo por una cosa. Perdón. Sí, pero bueno, gente, sin más. No he tenido los big, big ones, creo. He fallado el de Jojo Pym. Yo creo que es mi espinita clavada esta offseason, pero bueno. Veremos a ver si lo rematamos con Yike, ¿no? Que yo creo que es de lo que queda lo más atractivo. Bueno, una de las cosas más atractivas, desde luego. Está diciendo Enfric que los subtítulos son para entender a Eros. Pues, improve, importante, la verdad. Dicho, bueno, pues, imagínate cómo será para entender a Coy Sevilla. Ya ni te cuento. Es de las mejores cosas que hemos hecho. Coy Sevilla, que hoy no ha podido estar con otros porque ya tenía, bueno, como todo el mundo sabe. More tiene una familia y entre esa familia figura un hijo, ¿vale? Pequeño, entonces no ha podido estar con otros porque ha sido como muy repentino todo para dar estas noticias y está con su hijo. Así que, obviamente, nada que achacarle. Pero sí que nos acompaña X-Titán. Ojo, 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 ojo. Que va a estar con otros un rato. ¿Cómo estás, tío? Bah, yo estoy muy contento porque hemos fichado a la nueva cabra de la LEC. La nueva cabra de la LEC. Ya estáis poniéndole presión al chaval, ¿eh? No, 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 nosotros perfil bajo a lo bajini. Perfil bajo a lo bajini. Tranquilos. La gente ha dicho que estamos top 10 con este roster, tal, no sé qué. Bueno. No pasa nada. No sé, a Machuqui le habrá dado envidia a lo de Melce y quiere también rookies, ¿no? Por lo, no sé, porque este año tres rookies, ¿no? Bueno, es que a Machuqui le ha gustado mucho la forma de trabajar con el equipo de VCT. Y lo ha dicho siempre muy abiertamente. Y él es una filosofía de trabajo que quiere llevar y que quiere seguir. O sea, que lo ha implementado aquí en la LEC. A ver qué tal los chavales y qué tal los bicharracos, porque todos son bellotazos de época. Y a ver qué tal. Yo, a mí, el roster, sinceramente, me gusta mucho. Creo que tiene mucho carisma. Sí, hombre, carisma tiene otra cosa que a ver cómo se manejan. Pero bueno, con Machuqui seguro que se van a manejar bien. Estoy completamente convencido. De este roster que estamos hablando en particular, que tiene Heretics. ¿Y yo? Bueno, ya ha entrado Marco. Ah, que está Marco aquí, Marco. Marco entra siempre. Marco, buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Lo primero de todo. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien, bien, bien. ¿Está bien? Venga, va a echar una puntilla. Venga. Bien, bien, bien. Hoy vengo a... Marco, tienes que pagar. Me acabo de acordar. ¿Qué dices? Diez subs, ¿no? ¿No nos lo aportamos en Camilo Betéo? No. No, 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 no. Lo aportamos en Cluset y Targa más. Mira, 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 mira. No, no, no. Sí, diez subs en Camilo Betéo. Mírate el bot. Hablando de subs, hablando de subs. Gracias a Wick Anderson, que se ha suscrito hace un rato. Estamos muy cerca de llegar a la meta. Y si, por lo que sea, Marco ha perdido esa apuesta, estaremos mucho más cerca. No, no, no. Pero no es verdad, no es verdad. Si Marco ha perdido, creo que estamos a tres. Y está también ExaKick. Hello, ExaKick. Bueno. Vamos a saludar a Francia, ¿no? Un poquito. Marco, me voy a ver el voz, porque creo que nos apostamos a algo en Camilo Betéo. No, no es verdad. Yo en Camilo Betéo dije que estaba 75% en Betéo. Sí, sí, sí. Y fumaste, fumaste, fumaste. Yo dije, Camilo, pum. Sin más, chico, lo volví a hacer cabra de la off-season. Hoy vengo a desmentir, a meter notas de la comunidad ex-Titan. ¿Qué? No, tío. ¿A desmentir en qué? Al calvo este. Si no tenemos a un calvo, no tenemos a Coisevilla, tenemos otro calvo. Hay que meterse con el calvo, siempre. Hombre, pues... Ay, siempre se dice, tío. Eros ha currado. No hablan de ti. A ver, Eros ha currado. ¿Tú qué has hecho? ¿Yo? Claro, tú nada. Yo soy la jodida cabra de la off-season. A ver. En el on no. A Cineas ha estado todo el día currando 28.000 pasos. Eros ha currado, ha sacado reportes. ¿Tú qué has hecho? Pues has venido a cobrar. Yo. Eres el saco de boxeo hoy. Prepárate. Yo vengo a desmentir a mucha gente. ¿Qué? Vale, no interrumpo más. Dale, Axi. Una cosa, antes de nada. Camilu, ¿vale? Jugador que, según pone la noticia, porque yo obviamente no tengo todos los datos, dice que es el primer jugador que va nunca de segunda división directo a LEC. Ya puede ser bueno este chaval, ¿eh? ¿Cuántos años tiene este chico? 19. Si no estoy jugando. Ok. Pues me encanta. Me encanta que entre gente nueva. Te lo puedo aquí confirmar. ¿Pero que no te gusta o qué? Hombre, sí que me gusta. Tiene 19 años. Sí, los ha cumplido ahora en julio. Me gusta, tanto me gusta que estuvo de tryouts con nosotros. Y yo lo he intentado. ¡Ah, mira! Sí. ¡Hala, Marco! ¡Hala, Marco! Sí, estuvo de tryouts con nosotros. Estuvimos apretando bastante la gente. Era una de las tres opciones que teníamos para la midlane. Lo puedo decir desde ya, no tengo problemas. Uno era Omon, otro era Camilo y otro era Estic. Y eran las tres opciones que barajábamos en mid. Y el agente nos dijo que aún seguía de tryouts en LEC y que hasta que no se decidiera el tema de LEC, que nada. Yo intenté forzar ahí un poquito y digo, bueno, pues como han salido algunos reportes, como el tema de Jopa, que ha firmado por Vitality B y ha dejado una cláusula abierta en caso que vaya a la LEC. O en el caso de Xerxe también, si no me equivoco, que salió en SHIP, que si firma, firma, pero deja abierta la puerta en caso que vaya a la LEC. Dice, yo te lo firmo ya con esa cláusula también. Y me dijo, no, no, porque hay equipos de LFL que también están interesados y todo lo demás. Lo intenté, pero no coló, no coló. Entonces, el chico me parece, le hicimos unas entrevistas. A nivel de data es muy bueno. Y aquello que decías, el salto de la LF2 para la LEC, a mí no me parece tan loco porque puede extrañar, ¿vale? Pero la LF2, ¿tú qué consideras? ¿Que es más competitiva o menos competitiva que la Liga Checa, por ejemplo? Yo supongo que estarán más o menos a la altura. O si acaso un poco por debajo. No, yo creo que la LFL2 tiene equipos bastante más potentes que la Liga Checa, donde está dominada normalmente por dos, tres equipos. Y la LF2 son bastante equipos. Entonces, el nivel es muy parejo. Y si Jacky pudo dar el salto de ahí, pues yo no veo ningún tipo de razón. Porque sí hay mucho talento por la que no pueda dar el salto. Marco, te tengo que cortar un segundo, perdóname un segundo. Pero tenemos la primera noticia del día, marca, o sea, marca, marca, ponme en pantalla, por favor. Primera noticia del día y para mí me parece de las mejores, si no la mejor noticia posible. Y es que Fnatic le ha dicho a Noah que puede hablar con otros equipos y que se busque un nuevo equipo. Noah está fuera de Fnatic, ya de forma no oficial. Pero sí que se puede decir que le han dicho básicamente que está básicamente fuera para la siguiente temporada. Y la noticia, aparte de esta, es que Noah está ya hablando con otros equipos, ¿vale? Noah fuera de Fnatic. Noah ya está hablando con otros equipos. Y Noah es bastante posible a día de hoy que se quede en la LEC, gente. ¿Vale? Esta es la noticia número uno del día. Y es que, y repito una vez más, Noah está fuera de Fnatic, ya está hablando con otros equipos. Y es bastante probable que se quede en la LEC. Reacciones a esta noticia. El primero, por favor, Eros, que es el que trae la noticia. Dale. A ver, yo voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Siempre fui un poquito hater de Noah, ¿vale? Pero este año creo que Noah ha dado un step up. Sí que siento que cuando llegan los momentos importantes, las finales y los torneos internacionales no ha estado. Y eso pesa mucho. Y creo que realmente cuando no estás para eso, oye, un poco en el discurso en el que Fnatic siempre está de que tienen que esperar a ganar la LEC y hacerlo lo mejor posible internacionalmente. Pues no ha estado, ¿no? Como dicen en el chat. Y veo lógico que Fnatic explore sus opciones y, la verdad, cambie de AGC. También añadir un poco a lo que ha dicho Axie, que Noah es el único equipo de Fnatic que puede explorar opciones ahora mismo. Creo que Jun no está, ¿cómo se dice? No le dejan. Y eso, no sé a vosotros qué os parece. Es un cambio que yo creo que se esperaba a la gente, pero bueno, oye. Ya es que no, al final tienes que hacerlo. Eso es una parte importante también de la noticia. Perdón, gente, que se me ha pasado, pero Noah es el único jugador de Fnatic que está permitido a buscar opciones. Y Humanoid no. Al 98% yo creo que se va a quedar. No sé si Marco quiere añadir algo al respecto, porque es como... Bueno, una cosa, de Humanoid vamos a hablar ahora un segundo después. Pero lo primero, por favor, me gustaría escuchar las reacciones. ¿Qué opináis de que Fnatic, para muchos esperado, pero que por fin ya ha dado el paso a decirle a Noah de que gracias por todo? Marco, dime. A ver, yo Noah, yo sí que creo que ha hecho unos play-offs del equipo bastante buenos. Sí, sí, sí. Incluso creo que Fnatic hizo un run para llegar a Wolves gracias en gran parte a carrileadas en algunos partidos que hizo Noah. Me parece que es un jugador que tiene mucho talento, que ha ampliado su champion pool. Es cierto que creo que pueda que no sea el jugador ideal para Fnatic, porque se ha visto afectado por la presión. Yo creo que más que la presión de los momentos clave, creo que es la presión o el peso de la propia entidad de Fnatic, ¿sabes? Entonces, queramos o no, Fnatic es una gran organización y conlleva una gran responsabilidad. Y creo que él no ha sabido llevarlo de la mejor forma. Creo que igual en otro equipo que no tenga esa presión encima, por eso me gusta que digan que en el reporte que es posible que quede en la ley que está charlando con otros equipos, porque yo creo que en otros equipos sí que podemos ver el Noah que venía disputando cuando estaba en RLs, que se paseaba, que era una locura. Y además, Marco, que él mismo ha sido como muy vocal respecto a eso, respecto a la presión, a los comentarios, se quitó el Twitter, si no me equivoco, este Twitter y el anterior. Y yo creo que es eso. Y creo que sobre todo organizaciones como K-Corp, Fnatic... Sí, sí, sí. La gente muchas veces no se hace a la idea de la presión que es eso, ¿eh? Sí, tiene una presión constante, constante. Y sobre todo Fnatic, que lo he puesto también ahí en el artículo. Fnatic de... Bueno, vamos a contar como cuatro splits la leg, ¿vale? Contando el Summer Finals como splits. Fnatic ha hecho top tres y tres top dos. O sea, quedarte tres veces en la final otra vez es como... El mental tiene que ser muy intenso y además que en las competiciones internacionales no ha venido tampoco acompañado. Sí que creo que ha jugado unos Worlds decentes, pero bueno, en la eSports World Cup esta se fueron mega capeados por Team Liquid en la botlane y quieras que no, también Fnatic te vende un poco ese discurso de G2 de hay que performear al máximo nivel también internacionalmente y es necesario dar un paso adelante. Y bueno, pues sí que es cierto que tienes una desventaja por haber ido a Worlds y los equipos que van a Worlds siempre están un poco más jodidos, pero algo sacarán de la chistera. La cosa es, ¿hará Noah un mejor papel fuera de Fnatic? Como está diciendo Marco. Yo creo que es 100%, yo creo que es un tío que lo de la presión de verdad le afecta. Yo creo que Noah en un equipo sin presión podrá sacar el 100% de su rendimiento porque incluso hablando con Enfric le pregunté un poco alguna vez por este tema y le viene pasando desde Katie Challengers, que es un tío que tenía mucha presión encima, que intentaron trabajar con él, que no lo pudieron arreglar y que por eso también él dio el salto a Europa. Somos la hispanismación. No sé, a mí me parece que, sinceramente, no ha tenido de las mejores experiencias, por decirlo de alguna manera, en Fnatic, pero sí que pienso que ahora mismo el Lec puede ser fácilmente un caramelito, porque sí que es verdad que a lo mejor en Fnatic no ha podido dar lo mejor de sí por razones X, pero sí que creo que el siguiente equipo sí que puede ser increíble. Tú, Titan, ¿qué piensas de esto, tío? ¿Qué te parece este movimiento, macho? Que te veo ahí riéndote con el chat. Es que otra cosa no, pero es que el chat me mola mucho verlo y no sé, es que los copypastas son increíbles. A ver, yo os voy a ser sinceros, de LoL no entiendo mucho, pero... Y de Valorant tampoco, pero sí. De Valorant entiendo más, mucho más, de hecho. Pero, a ver, yo creo que si había que hacer uno de los cambios en Fnatic, creo que uno era Noah. Sinceramente me sorprende que no se busquen más ofertas aparte de Humanoid, por el simple hecho de que preguntaron por Jojovium, aunque fuera así de roce. ¿Qué pieza puede llegar por Noah que pueda sustituirle y que pueda hacerlo mejor? Ahí yo ya no tengo ni idea, pero ahora... Allí es la putada. Porque para mí... Es pillar la cosa ahora a un chaval más constante. Porque qué tío tienes que sea más constante que Noah y que a lo mejor tenga más techo. Yo no creo que sea un problema de constancia, yo creo que es un problema de clutch. O sea, un tío, clutch. Que en los momentos importantes salga el mejor nivel. Y así los dos primeros nombres que se me vienen a la mente son Berserker. Berserker, claramente. Eso te iba a preguntar. ¿Y Berserker? Y no se me ocurre más, la verdad. ¿Berserker y Berserker? Esos dos. O algún coreano de Challenges que vaya totalmente loco, como Hype, algo así. ¿Pero sabemos algo de esto? ¿Es esto una posibilidad de que Berserker pueda venir también a Europa? No, no, yo no tengo ni idea de ese tema. Sé que... ¿Y de Abse? Yo creo que Berserker es bastante complicado, la verdad. Es más, creo que tiene más cerca... A ver, si no sé que de NNA tiene más cerca recalar otra vez para la región asiática que caer en Europa. Que puede ocurrir, pero lo veo complicado, la verdad. ¿Qué dices, Saros? Yo lo que iba a decir es que yo, esta off-season, lo que he escuchado de Berserker es casi nada. O sea, y es algo preocupante, porque es un tío que en NNA se ha paseado. Entonces, me preocupa mucho que sepamos muy poco sobre él. También decir que en la última entrevista Berserker dijo que lo que se había centrado estos años era en el dinero y que ahora se quería centrar en ganar y que, bueno, ya veremos dónde lo veremos el año que viene, si en NNA, en Corea o en Brasil, dijo. Entonces, oye, a lo mejor le unta un equipo brasileño a Berserker, pues... Bueno, es que la liga brasileña se une a la nueva Tier 1 de Américas, ¿no? Entonces, puede ser. ¿Pero por qué es tan complicado lo de Berserker, Marco? Es decir, a mí me dicen al principio de año que iba a venir Jojopium a Europa y te digo así, estás tú que sí. Berserker es bastante más caro que Jojopium. O sea, que lo complicado es que es más caro. Sí. Y creo que no estamos en Europa en un momento financiero espléndido. No estamos en ningún lado en los discos. Ni de nivel, porque el ETS es mejor liga que la LEC. Ya, ya. Esperemos que cambiemos esto en los próximos años. Sí, sí. O sea, nosotros nos hemos convertido en la LCS, básicamente. O sea, lo que siempre hemos dicho que no queríamos ser. Así estábamos. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno, también me gustaría mucho ver a Berserker en Fnatic, que me parece una locura. Hombre, a mí también no se jode, evidentemente. Evidentemente. Si no fuese Berserker, yo personalmente, cero info, personalmente, cogería a Upset. ¿Tú crees que Upset es el perfil perfecto para Fnatic, su próxima de carry? Sí, sí, sí. A ver, sabes que es un tío que con la presión no se va a venir abajo. Eso es lo primero. O sea, les da igual. También sabemos que es un tío que salió de Fnatic de la forma que salió. Claro. La putada es eso. Que Giants también le hizo la jugada que le hizo, etcétera, etcétera. No sé. Sí, sí, sí. O sea, si al final es una decisión de que van por ese jugador, yo creo que desde Staff Deportivo tendrán que tener una charla muy seria con él antes de que... Yo creo que con el tiempo la gente normalmente termina madurando, ¿sabes? Y más cuando te ves entre la espada y la pared, porque con todos los leaks que han salido y rumores y demás, Upset, si ahora no fuera, no entrara dentro de las opciones de Fnatic, ¿dónde termina? Pues en su casa, supongo que acabará en su casa haciendo strip. Una cosa, le quiero preguntar al chat y pregunto no solo al chat, a la gente que está tan bien llamada, obviamente, si alguien me puede contestar, pero a lo mejor es que yo soy muy ignorante, que puede ser y es bastante probable, pero últimamente en los comentarios que nos dejáis en YouTube, los comentarios que veo en el chat, los comentarios que veo en Twitter, estoy viendo a mucha gente ahora, después de este año que ha tenido Fnatic, criticar a Dardo a muerte, que siempre se le critica, pase lo que pase, siempre se le critica, pero lo que quiero saber es, en este caso, los que sean fans de Fnatic, ¿por qué se le está criticando ahora de esta manera? Siempre se le ha criticado, pero ahora, ¿por qué ahora se le critica? No lo entiendo. Es el saco de boxeo. O sea, es por inercia ya, es que siempre se le ha criticado. Yo creo que simplemente ya por el hecho de que es la diana que tiene todo el mundo, entre comillas, más amado. En internacional, bueno, el hashtag Dardo aute es tendencia día sí, día también. A ver, entiendo también a los fans, entre comillas, ¿vale? Porque la fanbase de Fnatic también es una fanbase muy curiosa. Vamos a dejarlo en eso, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuántos años llevan sin ganar el título? Seis. Y Sam Matthews siempre dice, pof, qué cerca nos hemos quedado, gente. El año que viene se conseguirá. Cuando tú vienes con este discurso, pues, en algún momento le vas a inflar las pelotas a la peña, ¿sabes? ¿Y con quién lo van a cargar? Con la persona que más a mano tengan. Sam Matthews es inaccesible porque estará en su movida dieta keto o no sé qué movida más que publica el cabrón. Y lo único que tú ves, que tú puedes ver y es tangible y va a algunas entrevistas y demás es Dardo. Entonces, vas a pagar el pato con Dardo. Es algo... Pero te voy a explicar yo mi punto de vista. Es decir, ¿qué llevan? ¿Cuántas finales? ¿Diez? ¿Ocho finales perdidas? ¿Unas cuantas finales perdidas? Lleva en Leg desde 2020. Lleva cuatro años, por lo tanto... Sí, pero no sé cuántas finales ha perdido. No sé. Vamos a decir un número al azar, que no tengo ni idea. Ponle seis finales. Venga, ha perdido seis finales. O sea, ha llegado a seis finales, ¿vale? No ganan desde que está él, dicen. No se gana desde que está él. Mi pregunta es, vale, si con tanta queja se coge a otro responsable de Lolem Fanatic y tampoco se gana, ¿a quién se va a culpar entonces? ¿Cuál va a ser la primera? La primera cabeza de Turco que rinda menos. Es que siempre ha sido así. Pero es que... O sea, ha llegado... O sea, ha llegado a todas las... O sea, él por lo menos ha llegado a las finales ante un equipo que es intratable como G2. Es decir, que es que no es que pierda Fanatic contra ellos. Es que pierde toda Europa. Mira, yo diría... Aquí, si quieres, yo profundizo un poco más, ¿vale? Creo que los fans de Fanatic aún... Están hace... Con la mentalidad de hace dos o tres años atrás... Más tres que dos. Hace tres años atrás. Donde era Fanatic o G2 y el resto era campo. Y donde tanto G2 como Fanatic dominaban la LEG a nivel de presupuestos, a nivel de infraestructuras y todo lo demás. A día de hoy, ya no son las únicas dos marcas potentes dentro de la LEG. Le puedes sumar otras dos, tres, cuatro marcas que son igualmente importantes. Y después hay una cosa muy importante. Es que igual este es el tercer año, va a ser el tercer año, donde Fanatic, y esto igual le explota la cabeza a la gente, donde Fanatic, posiblemente sea un top 4, top 5 en presupuestos. Sí, es que yo, la verdad es que... Con el Barça, entendedme, es algo como Tiguan, ¿eh? O sea, es una gilipollas soberana. Pero que en el mundo de los jefos no funciona igual. Yo lo único que quiero saber es que, vale, venga, se va a dardo. Venga, ya lo ha conseguido la gente. Déjame responder. ¿Qué pasa? Si viene el siguiente y tampoco se gana. ¿Qué ocurre? Voy a responder a una persona que ha dicho en el chat, ¿y a quién le importan los presupuestos los fans? Lo que queremos son títulos y no que el dueño gane dinero. A ver si lo puedo explicar para que la gente lo entienda. Es que los presupuestos es el dinero que los dueños le dan para construir el equipo. Entonces, si le ponen el cuarto o el quinto presupuesto en las manos y tienes a cuatro equipos en los últimos tres años que tienen más dinero que tú para fichar a los jugadores por encima de ti, nunca vas a poder fichar tus primeras opciones. Eso es lo primero. Entonces, la gente eso no lo valora. Entonces, ahí la crítica cual sería a los dueños decir, oye, pues disponibiliza más presupuestos. Pero no, es siempre puñetazo a Dardo. Dardo juega con las cartas que le ponen en la mano. Sí, bueno, yo qué sé. El propondra entrenadores y tal y eso, pero bueno. Obviamente no es perfecto Dardo, ya os lo digo. O sea, nadie es perfecto y Dardo tampoco es perfecto. O sea, él comete errores, pero en mi humilde opinión, creo que se le ataca muchísimo más que a cualquier otro director deportivo de cualquier sitio. Y creo que se le ataca muchísimo más porque él es más visible, él es más vocal, él es más conocido por nosotros, pero hay gente por otros equipos que, por ejemplo, nadie atacaba a Fly hasta que se hizo famoso porque entró con ellos. Pero como Fly hay muchos más en la LED que vaya tela. Es verdad. Fly pasó de ser... Nadie a ser lo más famoso. Volvido al enemigo número uno de España, tío. Sí, y Dardo es el que viene, que se pone delante de la cámara, que la gente lo tiene localizado y entonces es lo que... A ver, eso es un poco lo que te he dicho. Al final, si eres el único punto accesible, pues al que le va a caer flama es a Dardo. Yo creo que ya es la traición de siempre, de que si Fnatic no gana, la vas a pagar con quien ya la estás pagando. O sea, de repente no vas a saltar a otra cabeza de turco. Cuando esa cabeza de turco ya no esté, pues saltarás a la primera persona. Dudo mucho que sea, por ejemplo, a la nueva persona que entre de encargar de LoL, por así decirlo, sino que simplemente la gente escogerá al que menos esté rindiendo en ese momento. Y será su próximo objetivo. Pues es que yo creo que va a funcionar así ahora en Fnatic, puede ser en Heretics, por ejemplo, en cualquier caso, puede ser en Koi, puede ser en Vitality, va a ser en cualquier equipo. O sea, la gente simplemente tiene un Dardo puesto sobre la... Nunca mejor dicho, un Dardo puesto sobre la Diana y va a ser así. Y ahora, cuando Fnatic gane, ¿qué va a pasar? Entonces, a esa gente que le decía que fuera, que tal, que no sé qué, ¿qué pasará cuando Fnatic gane? O si viene otro y no gana. Oye, quiero contestar a una persona en el chat, que además le veo bastante por aquí por los programas, Franchu Meister, o sea, que gracias por vernos, y ha dicho, hay gente que recuerda a Dardo, Zafra, obviamente se llama así, de origen, que hizo otra puta mierda. Bueno, de origen no vamos ni a hablar, porque ¿quién no hizo una puta mierda en origen? Porque lo de origen era un estercolero, básicamente. O sea, es que ahí ni el mismísimo Cristo, básicamente, hubiera sacado eso a flote, porque... Y es que lo más jodido de lo de origen es que no se ha hablado de origen. No se ha hablado de origen, y si Dardo en particular hablase de origen, aquí la peña iba a flipar. A flipar con las cosas que había en origen y las cosas que pasaban, y cosas que arrastran, arrastran. Gente, la segunda noticia del día, ¿vale? Y aprovechando una cosa, es decir, aprovechando que está Marco hoy con nosotros aquí, que se ha colado en el programa, bueno, se ha colado, está a su casa, él puede venir cuando quiera, él lo sabe. Damos la segunda noticia del día para la gente que seguís la LVP, la gente que seguís UCAM, la gente que seguís los ex chavales de COI, como lo queréis llamar, y es que Coldo renueva con UCAM por un tiempo más. Ahora que nos diga Marco durante cuánto tiempo más, pero Coldo se queda en UCAM bajo las órdenes de Kraser. Coldito, para los amigos, Coldito para los fans, un clásico nuestro, básicamente, de nuestra liga, se queda un tiempo más en UCAM. ¡Marco! Yo te doy la enhorabuena, a mí es que Coldo me encanta. Sí, la verdad es que creo que hemos estado mirando gente para todas las posiciones. Teníamos claro que queríamos cerrar los rosters, tanto de LoL como de Valorant, bastante pronto. No queríamos entrar en esta época de frenesí, de subastas por jugadores y todo lo demás. Por eso mismo he dicho lo del tema de los medios, que teníamos tanto a Camilo como a Oman como opción. Pero los agentes estaban alargando un poco las negociaciones y dijimos, cortamos y vamos al primero que nos diga que sí. Con el tema de Coldo, miramos, es una realidad, que miramos gente en su posición también. Estuvimos haciendo tryouts. Con los nuevos jugadores incorporamos a Coldo después para ver cómo funcionaba con los nuevos. Y ya sabemos aquello que nos puede ofrecer, ya sabemos lo que aporta, ya sabemos los defectos que tiene también y que vamos a intentar corregir. Y además, pues, es un símbolo dentro de la región. Hablo no solo de España, sino como de Murcia también. Y estoy contento, estoy bastante contento por el movimiento, que podamos seguir continuando con él un año más al menos. Y supongo que él también. Sí, claro. Supongo que él también. Ahí ya... Éramos su primera opción, te lo digo desde ya. Nosotros fuimos claros desde el primer momento. Yo cuando terminó, que quedamos eliminados... Te soy sincero. Cuando quedamos eliminados del EMEA Masters en el plane, yo me cabreé muchísimo. Y le dije a todos que podían buscar ofertas, porque me parecía de vergüenza lo que habíamos hecho. Después empezamos a mirar todo. Pero Coldo sí que mantenía que su primera oferta era quedarse con nosotros, porque estaba en casa y se sentía bien. Oye, pues qué bien. Oye, eh... Marco, ¿quieres cerrar el equipo ya, no? Sí, sí, correcto. Gracias a Tetitas. Estamos liados. Ya me estáis pidiendo cosas, macho. Gracias a TetitasLocas1 por suscribirse. Muchas gracias, Tetitas. ¿Ya tienes el equipo cerrado, Marco, entonces? Sí, tanto de LOL como de Valorant, todo. Sí, pero a mí Valorant, de momento... De momento. No te voy a preguntar nada, porque básicamente estoy estudiando el juego. No el juego. O sea, no he dicho la verdad. Estoy estudiando la escena. Es cierto que tengo dos jugadores de Valorant que tienen una cláusula de que pueden salir si viene algo de VCT, y por eso se está riendo Titan. A mí me dicen que en Valorant cocinas bien, ¿eh? Marco, mucho mejor que en el LOL. No. En LOL, te voy a decir una cosa. En LOL, yo he cocinado muy bien durante muchos años. Sí, la gente recuerda la época de Penguins que teníamos presupuestos muy bajitos, muy, muy bajitos, y siempre sacábamos buenos jugadores. Muchos de ellos están en LEC a día de hoy. Y ahora tienes amnesia, ¿no? No, no es que tenga amnesia, ¿vale? Lo que pasa es que hoy en día la capacidad de escotear buenos jugadores o las perlas escondidas es mucho más complicado porque los chavales salen del parvulario y ya tienen una furgoneta delante dando caramelos a un agente y ese agente coge, los mete en un listado y los envía a todos los equipos. Entonces aparece ahí un hombrecito de Random Boy 32 que nadie sabe quién es y los equipos, como están en el listado, van a mirar quién es y dice, hostia, pues parece bueno. Eso antes no existía. Y en el Valorant ha empezado, no había casi agentes, es más, el jugador que yo tengo a día de hoy con la cláusula abierta para ir para VCT y ha hecho tryouts como es Flickless, yo lo he firmado sin agente. Era un chaval que jugó en una LAN en Bélgica y yo lo he escoteado y lo hemos metido al equipo. Entonces era mucho más fácil el descubrir estos talentos y el trabajo de escotear hoy en día es bastante más complicado. También digo que yo creo, Marco, que en el LoL tienen muchas más exposición, tío. Los talentos y la peña así random que en el Valorant, ¿vale? Porque en el Valorant haya patadas, tío. Y esto lo he hablado alguna vez con Titán, por ejemplo. Tú tienes un equipo de mierda y te planteas hacer cambios, tío. Pegas una pata a una piedra y salen 15 turcos de 13 años totalmente adictos al videojuego que disparan como el demonio y te los puedes fichar, ¿sabes? Si eres listo, haciéndote visas y demás. Pero en el LoL no. En el LoL no. Y en el LoL a nada que sale un enano de estos que despunta un montón y a mí lo ya que es y demás está fichado. Ahí está Darcy dándole un chupachu. Sí, sí. Claro. Sí, está dando el chupachu. Pero Darcy y otro, el otro, el otro. Y entra en el listado y ese listado corre para los 110 equipos que hay de DRL. Y ahora está pasando igual. Y ahora eso en el LoL pasa un poco con los turcos. Por ejemplo, el medio y el top de Nasser que se llaman Calix, creo, Alex y el top que se llama Gagos tienen 16 y 18 años. En todas las posiciones. En un año los vais a ver en el top equipo de la LFL o Superliga o en LEC. Y van a durar nada. Es lo que hay. La gente, cuando sale alguien que despunta y es joven, vamos, que se pegan por el tío. De todas formas, hay una cosa que no me cuadra esa historia. Eso de los niños nada más ahí del colegio hay una gente dándole caramelos, a mí ahí no me cuadra para nada Darcy porque Darcy no da ni los buenos días. Darcy es una persona que te da la mano y te quita el reloj. O sea que ahí hay algo que va mal. Y vale, ¿quieres que tire... Espera, te dame un segundo a Xiche que si lo tengo ready todo y tiro la última y hablamos un poco con Marco de la LFL contra la Superliga. Sí. Pero yo es que le quiero hacer una pregunta a Marco. Dale, dale. Yo no sé si te quiero responder. Bueno, yo te la pregunto y tú verás qué hace. Claro, claro. Tú has dicho que la primera opción de Coldo siempre ha sido la vuestra. O sea, rollo quedarse en casa. Ahora, ¿era Coldo vuestra primera opción? También desde el primer momento? Estaba en 50-50 y él lo sabe y su agente lo sabe. ¿Quieres que digamos el otro nombre, Marco? No. No. No, no, no. Cinco subs, lo decimos, no. Esto es como llamar a tu novia por el nombre de tu ex, tío. No, 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 tío. La lías parda. La lías parda. ¿Y la bandera? Ah, bueno, si lo dijimos en el otro programa, ¿no? Que era Maxi porque te sabías hasta su contrato y todo ahí. No, bueno. Ahí, pum, fichadísimo. Oye, que es verdad que te sabes todos los contratos, pero también es muy sabido, Marco, que a Crashers le gusta mucho Maxi y que, bueno, se lo podría haber llevado, pero había un poco de lío en Coy, ¿no? Hombre, la mejor temporada de un equipo jamás, nunca en la Superliga fue el Crashers con Maxi. Sí, el fanático ingreso de Crashers y Maxi y Rooks. Y Rooks, y Bean. Y Bean y Oscar. Fue un buen equipo, fue un buen equipo, desde luego. Yo qué sé. Bueno, está uno diciendo que el único que sigue en Coy sea Maxi. Eso está por ver. Eso está por ver también. Eso está por ver. Uf. Uf, uf, qué raro. Igual hay el pronombre por ahí, ¿eh? Bueno, un par más. Hay un tipo en el chat que se llama El Peine de X-Titan. Sí, El Peine de X-Titan, sí. El Peine de X-Titan, sí. Me cago en 10. Vale, Marco. Impresionante. Sobre el papel. Sí. ¿Cuál crees que es el puesto? Mínimo que si no hacéis en Superliga este año con el roster que tienes que está cerrado y ya están todos rumoreados que son Simivac, Coldo, FCIC, Andariel y Levi. El puesto mínimo. Mínimo. Si no haces, tú coges un mensaje y le mandas a todos. Estáis todos peinadísimos. A ver, nosotros siempre tenemos el proyecto siempre es a largo plazo, ¿vale? Entonces, aquello que ocurre en primer, segundo split no tiene que ver con lo que llega a las finales, ¿vale? Evidentemente, cualquier cosa que no sea poder competir por la liga será un fracaso. Eso lo tengo claro. A mí me gustaría ir manteniendo una trayectoria ascendiente empezando por un... estando en el top 3 de la liga y a partir de ahí cada split ir subiendo, ¿vale? Evidentemente, si puedo ganar todos los splits pues mejor que mejor y llegar a las mejores condiciones posibles a las finales. es lo que digo, o sea, este año han ido tres equipos directos al European Master para el Main Event. Los otros han ido a Play-in. Si se mantiene el formato, o sea, si no conseguimos clasificarnos como mínimo al Main Event del European Master o de Mea Masters, perdón, es un fracaso para nuestro proyecto deportivo. Y el proyecto tiene que ser aspirar a luchar por la liga contra para mí que es Heretics, que es el otro proyecto más fuerte. El otro. Bueno, siempre. Uno de los otros, sí. De todas formas, mientras estabas hablando, el primer comentario que hay en el chat es venga, Marco, no me jodas y el segundo es Saba diciendo joder, cómo le conozco. Vale, ya lo tengo, Axi. Lo tiro y hablamos de ella, hablamos un poco de la LFL contra la Superliga, ¿vale? Claro, vale. A ver, básicamente, bueno, le paso el tweet a Marta. Sí, que te ponga en patea grande. Hay uno que va perdido de todo, dice, el peine de ex-Titan, dice, ¿pero sabes dónde va a ir Coldo? Pero vamos a ver. Bueno, da igual. Vamos con la noticia, porfa. Amigos de Carmine Corp, manifiestense en el chat porque esto va para vosotros. Marta, ponle en patea completa al... Pues a ver, gente, la LFL últimamente está espabilando bastante y los equipos más tops ya están como en un rush para cerrar jugadores, ¿vale? Y uno de ellos era Mainter. ¿Qué pasa con Mainter? Mainter era la segunda opción o una de las opciones de Carmine Corp si no se hubiese dado lo de Cana. Cana se ha cerrado, entonces, bueno, Mainter era un caramelito para todos los equipos de RL y sobre todo de la LFL. Vitality B ha sido un equipo que ha pusheado muchísimo por Mainter y que lo querían en su nuevo proyecto de la academia, pero bueno, Mainter ha preferido quedarse en Carmine Corp el próximo año no como Fleshy que se ha pirado de Carmine Corp a Vitality B. Ahí está. Y bueno, que la LFL ya está espabilando bastante y Linkast también, sí. La LFL ya está espabilando bastante pero aún así... Lo de Fleshy ha salido ya. Sí, ha salido ya. Vale. Y yo, lo que yo quería decir, Marco, y hablar un poco de ello es que la gente dice que, sobre todo los franceses, que no, que el gap todavía es más grande, no sé qué. Yo, con el salary cap, viendo el equipo de Heretics, viendo algunas opciones de los equipos de Superliga y demás, creo que la brecha entre la LFL y la Superliga se está cortando. No sé cómo lo ves tú. A ver, sigue. A ver. Es complicado decirlo, ¿vale? Sobre el papel. Porque hay una cosa y yo lo dije el otro día y seguramente hay gente que le caiga mal, lo que yo digo, pero es una realidad por aquello que estoy viendo en esta off-season. Superliga somos 10 equipos pero solo puedes contar con 5. ¿Vale? Y la LFL son 10 equipos donde de esos 10 equipos 8 o 9 cuentan que puedan llegar al título. ¿Sabes? Entonces, a nivel competitiva, posiblemente, la LFL sea más competitiva de lo que será la Liga. porque aquí los 5 equipos que yo tengo en mi cabeza que deberían luchar por la Liga si no entraran dentro del top 6 de playoffs o de los top 6 de representantes del EMEA Master sería un descalabro. Pero claro, si coges los 5 mejores o ponte los 3 mejores con los 3 mejores de España con los 3 mejores de Francia ahí creo que sí que está bastante equilibrado. Creo que está bastante, bastante equilibrado. Bueno, yo qué sé, a mí me parece un pedazo de top laner, la verdad. Pero al final... ¿Te ha dicho Jordi que está en el chat? ¿Podem? ¿Ha dicho algo? ¿O me lo he fumado yo? Ni de coña lo tengo cerrado, ya. Pero el Barça creo que... Bueno, lo dijo Marco, ¿no? Que estaba cerca de cerrar su roster. ¿Dónde está Jordi? Está Jordi en el chat. ¿Ha dicho Jordi? Jordi que entre, tío, que tiene el Discord, que entre. Si quiere hablar que se deje de chat y que entre. ¿Tú quieres que entre? El mundo que quiera hablar ¿Tú quieres que entre? A ti esto te encanta. A mí me encanta. Claro, que venga aquí a defender. Yo le digo a Jordi, Jordi, el señor Jordi, que es el CEO del FC Barcelona Andesports. El loro. Que están ahí y que había puesto ofertas a todos sus jugadores que hoy, día 21, tendrían que aceptarlas o empezarían a traer. ¡FUTKUM! ¡LUCASTERMIX! Gracias por el sub. Gracias por el sub. ¡FUTKUM! Sí, tío. FUTKUM Barcelona este de los comunes. FUTKUM Barcelona no. Yo soy del Madrid, tío. Yo soy del Madrid. Marco Líker cabrón te ha llamado directamente. Ha puesto un XD. Por lo tanto, no es serio. Ha puesto un XD. Entonces, eso, o sea, yo no voy a decir los nombres que está barajando el Barça. Yo los nombres y las banderas las dejo para los Líkers. Para la realidad es que tiene el proyecto bastante definido en su cabeza y aquello que han colocado. Creo que la jungla de Júnior... ¿Puede ser uno de esos equipos que peleen por la Liga? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que no... Joder, no hace falta ser muy listo para saber cuáles son los cinco equipos que pueden luchar por la Liga. Puede salir algún outsider por ahí. Pero estamos hablando de cinco equipos que a nivel de presupuesto y a nivel de infraestructura comparado con los otros cinco pues están en otro escalón. Vamos a ver, estás comparando... ¿Qué estás comparando a... Yo qué sé... A países con aldeas en medio de... Ya, por eso. Por eso digo. Que adoran al sol aún, ¿sabes? Y en relación a lo de Mainter, a mí personalmente me sorprendió porque yo creía que estaban bastante cerca de otro. Porque a Mainter... Mainter estuvo en el mercado. No le dijeron inicialmente de renovarlo. Lo sé porque me lo ofreció el agente a mí, que yo el año pasado estaba interesado en él y el agente me lo ofreció. Y yo sé que Carmine Corp estaba bastante cerca de otro top laner. Bastante, bastante de otro top laner. Pero bueno, igual o no les ha convencido en los triods... Lo que... Lo que puedo decir un poco más de... de CapCore Blue que está por ahí Vico también para si... para si quiere traducirlo o no sé qué más... O sea, yo no me sé el otro top laner del que estaban cerca. Y que lo sabes. Oye, una cosa... Antes de que digan nada... Una cosa, antes de que digan nada... Me gustaría despedir a Titan porque se tiene que ir. Eso. Cuando acabemos aquí te vamos a dar el raid a ti así que allí podré ir por la entrevista que van a hacer ahora a Arnau. Así que bueno, gracias por venir y ya sabes. Gracias a vosotros, chicos. Y gracias a todo el chat que por lo que he visto me quieren mucho. Han dicho varias veces el nombre de... O no sé qué, no le conozco. Solamente conozco a Camilo, Camilo mi pastor. Y nada... Luego le haremos a Titan que va a estar con Arnau a Vidal, gente. Por ahí han dicho que eres como Coisevilla pero en esteroides, tío. Me ha encantado. ¿Qué vas a hacer en una entrevista a Arnau? A don Arnau Vidal, nuestra vidaleza afirmativa. Pero si Arnau siempre dice lo mismo en las entrevistas. No, tío. Es muy divertido. Soy yo el que le va a sacar la chicha a Marco Arrio. Ya me conoces. Marco, tío. La historia de tenemos los rojos. La historia de somos siempre sostenibles. La historia de vamos a ganar. Que no. Péntate otra Arnau, cabrón. Tío, a mí Arnau es una persona que me fascina. Me encantaría algún día en mi vida irme de copas con él y me he tomado unas copas con él para ver si me habla igual cuando no hay nadie grabando. Es el mejor. Yo creo que habla siempre igual el cabrón. Este tío es es que es un ministro. Este tío es un diputado. Habla como si estuviera forado. A ver, yo creo que a ti es nuestra vida. A ti no te caería tan bien, Axi. Porque mide 1,50 y tú eres mucho de odiar a los enanos. Yo no odio a los enanos. Yo no odio a los enanos. Yo no odio a los calvos. No como tú que lo único que hace... Yo odio a los enanos y a los calvos. Es verdad, gente. Ah, pues. A mí que me cuento. Pero bueno, luego te hacemos rey. Muchas gracias, jefe, por venir. Gracias a vosotros, chicos. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Pero iba a decir algo que es una vida. O sea, lo que estabas diciendo me gustaría que acabases de decirlo. Eso, eso. Lo de Carmine Corp. Me ha venido la inspiración. Si no me equivoco, me lo ha dicho un pajarito que el otro tablino que estaba mirando era boda. Marco dijo ayer que estuvimos debatiendo lo de Targamas. Ya me acuerdo. Nos jugamos subs en eso también, ¿verdad, Marco? Sí, fue en lo de... Carmine Corp ha preguntado, Carmine Corp Blue ha preguntado por un support coreano. Entonces, puede que haya un par de coreanos por Carmine Corp Blue. Entonces, ya se te rompe ahí el esquema Marco de que Targamas a lo mejor no sigue. Yo sigo 100% convencido de que Targamas va a seguir. Carmine Corp a día de hoy solo tiene... Blue solo tiene dos jugadores que son Xa Kikima Inter. Les faltan jungla medio y support y os aseguro que una de las sorpresas de la offseason os la va a dar Carmine Corp y seguramente salgan exclusiva en el podcast. Ya lo veréis. Va a ser muy divertido. ¿De quién? ¿De Carmine Blue? De Carmine Blue, sí. Carmine Corp va a dar una sorpresa y lo vamos a dar aquí en el podcast casi con toda seguridad. Oye, pues, qué bien. Van a tener el mismo número de franceses que Timeretix le. Los últimos minutos del podcast me gustaría hacer un pequeño repaso para la gente que no ha podido verlo. Hoy a las 5 de la tarde nuestro querido amigo Melce ha hecho un stream en el que ha estado hablando largo y tendido sobre la temporada de Madre menos COI ha estado respondiendo a casi todas las preguntas hay algunas que pues obviamente pues que no iba a responder y ha estado bastante interesante ¿vale? Voy a decir los mejores puntos gracias no sé si está en el chat nuestro amigo Natchez que ha hecho un hilo en Twitter lo podéis ir a buscar que está bastante bien me ha hecho el trabajo básicamente yo que estaba apuntando y de repente veo el hilo digo vale, pues ya está ¿dónde ha sido el stream? Ha sido en el propio canal de Melce gente básicamente cosas que ha dicho Melce hoy ha sido Jojopium era nuestra primera opción es un jugador muy prometedor mecánicamente es muy bueno o sea básicamente Melce ha venido a desmentir que Jackies en ningún momento fue su primera opción yo creo que es porque directamente es algo es algo completamente completamente inviable otra cosa que ha dicho es sabiendo lo que sea ahora haría las cosas muy diferentes bueno ha dicho que una de las mejores cosas que se lleva este año es el aprendizaje que ha tenido también ha vuelto a recalcar que en algún momento confía en que ganarán Worlds es decir el plan sigue completamente en pie también se ha estado explicando que el plan no es nada relativo o sea con el hacia el juego que hacer en el juego sino a crear una estructura dentro del equipo el cual le permita a un equipo ganar Worlds en algún punto es más ha dicho que no tenía que ser ni con estos jugadores es decir crear una estructura que te permita en algún punto ganar Worlds también ha dicho tenemos una afición que nos da mucho apoyo pero a veces la gente es demasiado emocional y eso ejerce demasiada presión cuando estamos en la misma página remamos juntos un montón pero cuando no perjudica y eso me gusta y me gustaría cambiar eso y el stream que ha hecho hoy es por eso que también ha dicho que a lo mejor podría hacer algún que otro stream Jojopium es más tryhard de lo que la gente piensa bueno también ha dicho ha estado defendido a Jojopium en algún punto ha dicho que de Jojopium no hablaba porque no era jugador suyo guiño guiño pero al final sí que ha dicho alguna cosita estaba muy lejos de tener un staff perfecto un staff perfecto idílico debía estar compuesto por psicólogo preparador físico assistant estrategia especialista en sueño masajista etc pero el presupuesto no es ilimitado el objetivo del año que viene es ganar la LEC directamente sin tapujos el objetivo del año que viene es ganar la LEC vale hay muchísimas cosas más pero vamos básicamente lo voy a dejar ahí porque es todo esto lo que lo que ha dicho una cosa sí ha dicho que sobre la Academy que mañana si todo va bien vamos a entrevistar aquí a Raco a las 10 nuevo entrenador de Movistar ha dicho que a él le gustaría una academia diferente pero que el club quiere ganar esto sí ya que no sé cómo interpretarlo exactamente a ver si dentro de poco podemos tener aquí a Merced y que nos explique este punto en particular un poco mejor bueno creo que no podemos decir ya Merced debería estar en el lío podcast a finales de semana o a principios de la próxima falta por por fijar la fecha pero bueno gente tendréis pronto a Merced por aquí hablaremos de más cosas y le preguntaremos por cosas que ha dicho y demás yo creo que va a estar divertido siempre me apetece siempre me apetece que venga a Merced y nos cuente alguna anécdota tío de los Worlds que ha ido a mear y ha visto algún jugador de huevo mearse la pierna tío o algo que diga algo tío una barra basada tío que el otro día escuché la voz de Cañón por primera vez y dije joder este tío fuma ducados de Cañón yo no la he escuchado la voz de Cañón pero pero yo he escuchado la del Incas y el Incas tiene una voz de fumar Marlboro madre si no pues yo cuando escuché la voz de Cañón dije joder este tío desayuna puros habanos tío es impresionante pero bueno eso es lo que ha dicho Merced básicamente y bueno ya que son son las 11 os vamos a dejar con la entrevista que está haciendo el barco nuestro querido Titán está Navidad por ahí podéis darle por culo si de esto y la verdad que está la cosa bastante interesante yo que me voy a verla directamente y nosotros que mañana y repito mañana abrimos con Raco entrenador de Movistar Coy si todo va como tiene que ir y el stream de Coy con las cosas que tienen que hacer no 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 hay una cuenta en Twitter que se llama Anonymotum tu padre Eros que es esto tío de verdad que cojones es esto tío la gente tío es espectacular gente nosotros lo dejamos por aquí Marta ya sabes que ahí está y muchas gracias a Marco por venir que no lo decimos mucho y muchas gracias a todos por las subs gente casi 300 subs haremos un sorteo a final de mes yo creo estamos solo a 10 subs de llegar a la meta gente nos pensamos algo que es sortear que la gente se aporta muy bien algo habrá que pensar y bueno se vienen cositas al canal stay tuned poco más stay tuned stay tuned abrazo chao 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 chao